Marcial Pérez Ricardo Bendita las manos que tejen las palmas Que crece abundante allá en los cañas flechales Bendita las manos que tejen las palmas Que crece abundante allá en los cañas flechales Pa' tejer el sombrero, mi sombrero huelteao Que goza de gran fama, de tiempos inmemoriales Pa' tejer el sombrero, mi sombrero huelteao Que goza de gran fama, de tiempos inmemoriales ¡Anda! César Figueroa Molina ¡Con sabrosura! No conozco la fecha de tu nacimiento Tampoco el artesano que a ti te creó No conozco la fecha de tu nacimiento Tampoco el artesano que a ti te creó Yo te rindo homenaje en todo momento Bendita esas manos que a ti te trenzó Yo te rindo homenaje en todo momento Bendita esas manos que a ti te trenzó Carmen Rocío Dairo Daniel José María Y el gran Julián Andrés ¡Eh! María José Y el Pibes Los niños lindos Eres para Colombia figura nacional Y andas por todas partes adornando toda la fiesta Eres para Colombia figura nacional Y andas por todas partes adornando toda la fiesta Andas de feria en feria hasta en el carnaval Estás en festivales y en la corraleja Andas de feria en feria hasta en el carnaval Estás en festivales y en la corraleja ¡Ay, mi mora! Y el doctor Jorge Padilla ¡Arranciendo! No conozco la fecha de tu nacimiento Tampoco el artesano que a ti te creó No conozco la fecha de tu nacimiento Tampoco el artesano que a ti te creó Yo te rindo homenaje en todo momento Bendita esas manos que a ti te trenzó Yo te rindo homenaje en todo momento Bendita esas manos que a ti te trenzó ¡Claro! Para Marcela, Marisol y Jamie ¡Cómo los quiero! ¡Gol! ¡Oh, oh!